El Regimiento 71 de Highlander, a órdenes del General Karl Pérez Horn, había desembarcado en la Ensenada de Barragán. Avanzaba para hacerse cargo de Buenos Aires, luego de haber tenido una fallida incursión en Sudáfrica, al sur de la costa africana. Al son de sus tambores y de sus gaitas, venían avanzando los soldados ingleses. Juan Martín de Poirredón, gaucho él, hombre de a caballo, conocedor de lo que podía llegar a ser una invasión inglesa, empieza a juntar a sus gauchos, tal cual nuestro capellán lo ha dicho. Junta 23 valientes, suponiendo que junto con una tropa que venía a órdenes del Coronel de Abarría, iba a servir para detener ese avance. El Coronel de Abarría no llega con su tropa y manda un emisario a sabiendas de que avanzaba todo un regimiento británico que venía de pelear en Europa. Juan Martín de Poirredón, con sus 23 gautos y un cabo irlandés desertor del trato que recibía del regimiento inglés, se enfrentan a lo mismo, establecen una barricada en las chacras de Perdriel, establecen dos fortificaciones, el cañón en el medio y comienza el combate. Por el redón, a órdenes de ese puñado de bravíos gauchos, ataca por el flanco, es rechazado, vuelve a hacer un ataque y también es rechazado. Y en el tercer ataque, una metralla lo pone de baja a su caballo, voltea a su caballo. No obstante ello, Poirredón, enancado en uno de esos gauchos, logra matar a uno de los jefes de subunidades que traía el comandante del regimiento de Jailán. Se repliega, pero a sabiendas de lo que era, empieza a formar lo que luego fue la reconquista de Buenos Aires. A sabiendas que el espíritu del hombre de campo, del hombre de a caballo, es el que lo va a inspirar a Juan Martín de Poirredón para apoyar la gesta libertadora del general San Martín. A ser director supremo, a ser el primer diputado que tuvo la provincia de Buenos Aires en el Congreso de Tucumán. A sabiendas de la importancia que tenía declararse independiente. Ser parte de los úsares de Poirredón no es algo más. Tener una boina negra en la cabeza no es solamente una prenda de vestido, es representar el terror, el empuje que implica estar adentro de un blindado. Para el que no lo recuerda, una de las principales características que tiene todo regimiento de tanques es el efecto psicológico paralizante. Y solamente aquellos que tuvimos la suerte, o que tienen la suerte, de formar parte de un regimiento de tanques, lo saben. Y quiero para ir terminando, y antes de que me embargue más la emoción de estar en este cuartel dos veces acá, donde tuve uno de mis hijos, recordarle que la guerra no la ganan los tanques, sino los hombres que los tripulan. Y como último, para que sepan y para que recuerden el espíritu que les debe reinar aquellas rosas que decían, que ya el último jinete raya en la lejanía y su figura ecuestre, el contraluz no trunca, por qué San Jorge, que no muere nunca, ni siquiera el alma inmortal de la caballería. Regimiento de Usares, fin mes. Regimiento de Usares, ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Carajo!